El monumento del escritor esmeraldeño Nelson Estufiñán Vaz es el punto icónico de la plaza cívica que lleva su nombre, donde hace más de dos décadas era el caótico mercado de la ciudad de Esmeraldas. La explanada está junto a la calle Pedro Vicente Maldonado o Malecón. En el margen derecho de la calle Malecón con dirección sur-norte están 26 barrios de la ribera. En cambio, a lo largo de esta vía se ubican los colegios Roberto Luis Cervantes, Nocturno Esmeraldas y Margarita Cortés. También se tiene en esta prolongación algunas casas patrimoniales que han sido gastadas por el tiempo, donde actualmente se venden productos ancestrales y esotéricos. La calle Malecón también fue el escenario de las terminales terrestres de las cooperativas de transporte interparroquial. La costeñita y la pacífico. La calle Pedro Vicente Maldonado lleva ese nombre en honor al ex gobernador de Esmeraldas, a quien se le atribuye como el impulsor de la calle Esmeraldas Quito. Llegar a Esmeraldas siempre fue una lucha. Los agricultores usaron por años el río para llegar hasta la barraca, donde comercializaban sus productos incluidos el plátano, el cacao, el café, la madera, entre otros. La Malecón es el inicio de las siete principales calles que conforman la zona urbana de la ciudad de Esmeraldas. Entre ellas está la Simón Bolívar, pero de esta calle hablaremos después. Por ahora nos quedaremos con el sector de La Platanera. Allá, en los años 80, 90, era un punto donde la madera, la caña guadúa y otros comercios se juntaban cada fin de semana. Y recuerden que en Relatos Esmeraldeños, así vemos al mundo, así lo vemos. Nos encontramos en la próxima. Compártalo positivo.